Han pasado más de 100 días desde que el Partido Popular y Ciudadanos firmarán este acuerdo para formar gobierno en Castilla y León. Un abrazo que han vuelto a repetir tras hacer el balance de estos primeros meses como presidente y vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Tanto Alfonso Fernández Mañuco como Francisco Igea han catalogado esta experiencia como positiva, argumentando que ha imperado un carácter dialogante, transformador y regenerador que busca impulsar el progreso de la comunidad. La experiencia es una experiencia sin duda muy positiva. Este gobierno es un gobierno para cuatro años y es un gobierno que va a durar. En estos primeros meses se han puesto en marcha el 80% de las 100 medidas del acuerdo. Se han tratado más de 420 asuntos, tramitado 13 leyes y movilizado casi mil millones de euros. Este gobierno de coalición ha demostrado su compromiso con el mundo rural, su apuesta por una fiscalidad inteligente. Además ha impulsado medidas sociales y la transparencia y la regeneración. Estamos sentando las bases desde el presente para proyectarnos en un futuro mejor para nuestra comunidad autónoma. Desde esas políticas moderadas, centradas y liberales que queremos aplicar desde la Junta de Castilla y León y con las que queremos transformar la realidad de nuestra tierra. Una realidad que pasa también por el empleo. Esta es la prioridad del gobierno. Que ha anunciado que los próximos meses va a movilizar medidas por un valor plurianual de más de 100 millones de euros para beneficiar a casi 63.000 castellanos y leoneses.